Estamos en eso Cuando entra el bandoneón Ahora no lo voy a poder hacer con el bandoneón No, tampoco es que yo te quiero decir que el mejor es el bandoneón No, de ninguna vez El tipo se encuentra con el guitarrista y dice que uno es el bandoneón No, de ninguna vez No, de ninguna vez No, de ninguna vez Qué linda, bravo maestro Qué ganas de llorar de solo imaginarse esa peli, ¿no? ¿Sos de llorar? Yo soy una cosa ¿Tenés llanto fácil? Con la película en particular Bueno, Cinema Paradiso es una película que a mí me marcó a fuego Hay dos o tres películas que las veo y lloro de que empieza hasta que termina Cinema Paradiso es una de ellas Alguna vez hablamos con Marcos Carnevale, el director de Elsa y Fred Que yo me enteré que era fan de esa peli Y le prometí, al final nunca se la llevé por vergüenza Me dio vergüenza molestarlo de nuevo La versión del corte del director Si no la vieron, se la recomiendo Tiene media hora más Y es genial Y Cinema Paradiso es una película que muchas veces hablás con gente Y yo si sé que le gusta Cinema Paradiso ya sé mucho de esa persona Y me parece increíble De hecho, hablaba con el maestro Yo colecciono versiones de esa canción Y de verdad que la de Morgado está a la altura de las mejor citas que tengo Me gusta mucho esa, me gusta mucho de un guitarrista que se llama Carlos Vamos No sé si lo conocés No, no sé Es un tipo que tocaba en la calle en Holanda Y toca como los dioses Y hoy es una figura dentro del mundo de la guitarra y tocaba en la calle Y tiene una versión de Little Wing también viniendo de la Cinema Paradiso Tengo versiones cantadas, yo es Groban la que grabó cantada Pero bueno, es una cosa muy hermosa ¿Y de qué forma escuchás música? ¿Mp4? Mirá ¿Qué diferencia entre el mp3 y el mp4 es la capacidad? No, el mp4 es un verso que inventaron que es el aparatito Le llaman mp4 que además de reproducir música en el mp3 reproduce video Después hay uno que tiene cámara y le dijeron mp5 Y ahora siguen pabeando, siguen cargando números Pero en realidad yo escucho En mi casamiento hubo un mentor mío del mundo de la magia Que me dijo, bueno esto quiero sonregar y me regaló dinero Y le dijo, pero quiero que te compres algo que yo no podría haberte elegido Entonces me compré unos parlantes excelentes para la compu Y a lo largo del tiempo pasé casi todos mis discos sin pérdida de calidad Uno a uno, toda cosa obsesiva a la compu Entonces hoy para mí la música es entrar en mi compu Que tengo todos mis discos, estamos hablando de más de mil Y entonces pongo ahí una cosa Pero finalmente hay siempre diez que son los que escucho en alta retación De acuerdo al momento Te voy a hacer una de esas preguntas Chan, ¿eso está guardado en el disco rígido? Tengo dos discos rígidos Ah, ahí backup Dios me libre, porque yo pensaba Estas cosas que tiene la tecnología, como la magia Now you see it, now you don't Ahora no está, no está más ¿Dónde fue a parar? Y es más, idealmente a mí me gustaría subirlo a algún lado Yo también tengo esa paranoia, todo el tiempo Por eso tengo dos discos rígidos que tienen lo mismo Porque es una historia entera de una persona que ha creído en comprar discos Sí, sí, claro De hecho tenés el amigo nuevo uruguayo con la disquería Sí, puso acá una disquería uruguaya Que yo cuando fui no lo podía creer Y ese me hizo conocer el disco de Emiliano del Sur Y yo soy muy cultor de los discos, a mí me encantan los discos Como objeto, ¿no? Sacando que mi padre me los roba, pero eso también está bueno ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana Pero ella en lo musical te siguió a vos, te aportó algo No, no es una persona tan apasionada por la música Digo, le gusta más el cine que la música a mi hermana Pero sí, nosotros, mi padre y yo somos muy, muy musicales A mi mamá le gusta la música, pero es normal ¿Y tu viejo canta por ahí? Mi viejo tenía un grupo folclórico No Las voces del ENAM El ENAM era el colegio normal de allá de abajo Ay, qué lindo Sí, sí, que cuando un día, en escena familiar Mi mujer lo conocía hace poco Mi papá dice, sí, mi papá es bajito Sí, el grupo, sí, la voz del ENAM Y cuando llegamos a casa me dice la mujer ¿Qué sentido del humor que tenía tu papá de ponerle las voces del ENAM? No, no, no Ella pensó que como era bajito, el grupo se llamaba las voces del ENAM Suerte que no dijo nada No, no, era bajito pero tenía un ego porque eran las voces del ENAM Era la voz de él Escuchame Ella dice, claro, el papá era, tenía sentido el humor y un ego impresionante Y después mi abuela también, mi abuela y mi abuelo son también muy musicales Yo me crié escuchando música, me encanta Te lo juro que es una cosa Hace bien la música No podría vivir sin la música Yo tampoco No podría vivir sin la música Es totalmente curativa Sí, claro Ir cantando por la vida, no me importa Sin alegría Sin rumbo Claro, así Bueno, queda tiempo para un tema más, pueden elegirlo ustedes Mirá que pasamos temas, eh Sí, la verdad que sí O sea, maestro, usted que... Yo lo canté todos mal, eso es lo bueno, porque tengo una línea de conducta Tenemos Gallo Rojo, tenemos que no lo cantamos, tenemos Sin Darte Cuenta también Elegí, porque tenés tiempo para un tema Pero mejor del amor ya lo cantamos Y vamos, Sin Darte Cuenta pasa que la letra, yo soy con la memoria de la letra Y Gallo Rojo es más difícil todavía Sí, bueno Vamos, Sin Darte Cuenta Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol Y de poetas que te pintan de cualquiera Nadie, nadie, nadie sabe más que vos Que algunas luces cuando apuntan te marean Cada madrugada que es detrás del mostrador La luz de la tormenta La brisa se dibuja una razón Sin Darte Cuenta Guarda, murguista, febrero vuela Y se te lleva todo el color Y ese silencio apuna los gritos del dale campeón Dale, murguista, febrero vuela Y se te lleva todo el color Es muy lindo Etcétera Es muy lindo Yo soy muy malo con las letras ¿Y te gustaban algunas de las marchas escolares? Escolares, digo, ya no, ya las marchas que se escribieron como la de Sarmiento No ¿Ninguna de esas? No, la peronista la única Pero en el colegio no me la dejaban cantar Yo vivía en un colegio privado, entonces esa no se cantaba No, ni esa ni otras Ni esa ni otras Ninguna bandería La internacional tampoco sonaba El gallo rojo, menos, menos ¿Te gustaría que tu hija, por ejemplo, se dedicara a la música? O en realidad ya te ves venir que en el primer acto que la chica cante lo que fue En el payaso Plin Plin, las lágrimas del padre Ella canta Zapo Pepe Yo tengo un Zapo que se llama Pepe Y salta, salta por todo el jardín No tiene cola y es de color Verde, verde, verde Y para mí esa es la mejor canción que escuché muy bien Verde, que aparte es como extranjera Es como, un poco como Los Pericos Es un inglés de... Los chicos hablan en un idioma que podría ser inglés de jamaica Esta es increíble la cosa que habla Es increíble, me tiene... Estoy enamorado ¿Y te ve en la tele? ¿Y qué hace? ¿Te quiere tocar? No, no, dice papá Papá Y entonces le dice justo a Pempo Justo a Pempo ¿Y quiénes trabajan en el justo a Pempo? Papá, Kuki, Aira Zaira, Kuki Kuki es Tuki Y de otra vez vino a J... Sí, a veces va Julián al programa Pasa que la J es medio difícil de producción Lian, no, es Lian 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 Y de hecho un día vino al programa y lo saludó ¿Quién es él? Lian Y dice, ¿de dónde? Justo a Pempo Ay, qué bueno La tenés que grabar Sí, ¿sabes qué? Tenemos re poco Busco videos de ella Es como Casa de Rero Aunque sé el audio Porque eso justa Pempo No tiene precio Bueno, Fieri, muchas gracias No, es un placer De verdad Ustedes no se imaginan La alegría que hoy me da estar acá La música me enloquece Este programa me gusta mucho Y además fue hablar del tema Que hoy más me gusta Que es de mí Así que... Mi tema favorito Que más conozco Hay gente que paga años de terapia Para seguir hablando de sí mismo Y encima tiene que pagar Y acá... Para un músico frustrado Que te acompañe acá A Don Morgado Oiga, eso no se paga con plata Es mi realidad de cada día ¡Vamos! Muchas gracias Gracias maestro Un placer No sé si quiere con cinema O con lo que usted quiera Sí, vamos a darle vuelta a cinema No sé si quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!